Vamos a ver sus lugarcitos navideños Vamos a ver sus lugarcitos Bueno, no sé, vamos a hacer esto porque no sé cómo arrancar este video Porque yo acá lo arranco Así que le voy a dar al editor que pongo una intro así recopada Para algo le pago, o sea, al editor yo le pago toneladas de dinero Entonces espero que se vea reflejada en todo lo que le pago Y hago una buena intro para hacer este video Que se va a llamar su lugarcito navideño Reaccionando al lugarcito navideño de seguidores Ah, bueno Cuidado porque te lo va a mear Cuidado porque los perros te mean los arbolitos O sea, Toto, tenés cuidado porque los perros mean arbolitos Entonces, el perro, ¿cómo se llama el perro salchicha? El perrito, mirálo a Bobby Voy a poner Bobby Bobby estaba ahí, cuidado porque te lo puede mear Ah, por eso lo puso en una base, porque si no te lo caga meando Pero muy buen árbol, dejaste el bucito en la silla Te va a agarrar frío, tenés cuidado Pero mirá lo que es el cochicho Ay, qué cochicho molla Qué lindo que es ¿Cómo se llama, che? El Bobby es un fachero Bueno, y el guardián del árbol, ¿ok? Nadie toca mi arbolito Me gusta, lo quiero El salchicha Es el salchicha El salchicha de más fachero Muy bien Cuida ahí el... Alta Eh, eh, eh Alta Tula, eh Alta Tula, el perro de... El salchicha este, eh Con razón se llama salchicha Mirá la Tula que tiene, amigo Lo vamos a tener que censurar esto No, che Censuralo, eh Editor, censura esto Porque no puedo mostrar esta Tula Es el Johnny Sims de los perros este, boludo El Jordi, el niño polla de los perros No, no, no El perro de Toto es cuidado No me jodas Esto es un Santa Claus Haciendo twerking Jodrigo Parana Tenemos Ay, hay tanta... Primero, un gran árbol Pero dijo, no Le voy a poner Al enano bostero navideño Primero que le puso Al enano bostero navideño O sea, punto a favor Porque el enano bostero Lo quiero mucho El enano bostero es un capo Después al papá Noel Es borracho Al papá Pará, acá no se ve Se lo voy a mostrar Papá Noel Borracho Ahí al papá Noel Es cabreador Ahí tomándote un brindecito Y la frutilla del postre Código Pablito Brucci En tienda de Epic El chabón imprimió Una hoja Y dijo Mamá Correte Dejá de trabajar Pablito Brucci En Epic Capo, eh Esta es la estrella Que tienen que tener Todos en su arbolito Código Pablito Brucci En tienda de Epic ¿Sabés por qué? Porque si no sabías Pablito Brucci Tiene su código en la tienda de Epic Código Pablito Brucci Para que tengas los mejores descuentos Y así ayudás a mi persona Yo, Pablito Brucci Que si sos el código Le estás dando de comer a mi gatito Y si vos no lo usás Lamentablemente se muere Así que usá El código Pablito Brucci O mi gatito Morirá Galletitas navideñas No me jodas No me jodas Sabus Hoy Tomé mate Con dos galletitas de agua Y un poco de miel Que tenía ahí Merry Christmas to all Merry Christmas to all Feliz Navidad Para todos OpenEnglish.com Glasses en vivo Oh, mirá El Papá Noel Slenderman Es este Mirá lo que es el Papá Noel Futbolero Papá En un potrero nació Papá Noel Papá Noel En el polo norte nació Papá Noel Papá Noel Mirá lo que es este Está lleno de juguetes Este árbol, boludo La cabeza ahí de Papá Noel Pobre Papá Noel Lo decapitaron, boludo Agua de pato No, mirá cuántas veces Decapitó a Papá Noel Una, dos, tres Lo decapitaron a Papá Noel Agua de pato Arruinó la Navidad, boludo Dale, agua de pato, boludo Lo decapitó a Papá Noel Y ahora lo regalo Che, viejo Nah, pero Pará Está todo bien Que no te puede gustar la Navidad Pero mirá lo que es este árbol Ponele algo Ah, tiene algo, pará Dos pelotas Qué miseria Che Dos pelotitas Qué miseria Qué miseria Qué miseria Una caja de herramientas Un gorrito Un árbol de Navidad A dos vueltas Con dos pelotas Dale Ponele voluntad, boludo ¿Qué es esto? Ponele voluntad Papá Noel ¿Cómo? ¿Qué dice? Papá Noel Haciéndose la de Vladimir ¿Cómo Papá Noel Haciéndose la de Vladimir? Bien, acá vemos un árbol También hogareño Y viendo el bruche stream Muy bien, muy bien Viendo el bruche stream ¿Te das cuenta que ve el bruche stream? Porque el celular brilla Y el celular brilla Y cuando el celular brilla Reluce Es porque ve el bruche stream Un arbolito Un gorrito de Navidad Un arbolito Muy lindo, eh Chiquito Simpático Pero más es demasiado Me quedo con este tamaño de árbol Tenemos del Meusitix A ver Ah, la mierda Ahí engancharon a una persona Mirá Hay una persona ahí Como, eh, no me rompa los huevos A ver Sonreí para la foto Ah, no me rompa los huevos Dale que es una foto Para el video de Pablito Brucci Te vio que hago una trampa No me rompa los huevos Mesa de pool Bien Bien Mirá Mesa de pool Linda Mesa de pool Bien ahí Un canario ¿Este es un coso de un canario? Mirá que lindo patiecito, eh Tapo una pila Una pelopincho ahí Muy bien Un ventilador A ver, a ver Uy Uno de esos cosos que hace A mí me asustan esos, boludo A mí me re asustan Viste esos que estás hablando Y de repente se escucha Es esa mierda, boludo Esa mierda es Esto de acá Y te decís que carajo Y es el perfumito ¡El colón, papá! No soy el sabanero 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 Muy bien, muy bien Buen arbolito Eh ¿Qué carajo? ¿Qué es esto? Una máscara A la mierda ¿Qué es esto? ¿Esto es una especie de De brujería santafecina? ¿Esto es una especie de brujería santafecina Para que gane Colón? ¿Qué es esta máscara? ¿Qué? Está bueno el arbolito Pero la máscara me da un poco de Me da un poquito de miedo O sea No sé Está linda, eh Pero es como una señora Me parece Marsh Marsh Simpson parece Como la cabeza y todo el pelo para arriba Parece Marsh Marsh Simpson Sí, parece Pero bueno Me gusta el coso del sabalero Está bien No rebalsa de espíritu navideño La verdad No es algo que diría ¡Wow! Esta familia celebra muchísimo la Navidad Me parece que debe ser más de Reyes O de otra fiesta No creo que la Navidad Sea tu fiesta preferida A ver A ver Voy a ver en más detalle ¿Estás sacando la lengüita? Bueno ¿Por qué saca la lengüita, Papá Noel? Es como que te dice Navidad ¿Te gusta la Navidad? Boludo Bueno, está bien Muy bien ¡Ah! ¡Pará, boludo! ¡Pará, pará! Porque yo tengo mi gorrito navideño también Y si es el especial navideño Me tengo que poner Ahí está Ahí está Parezco ¿Sabés qué parezco? El gatito de Futurama Parezco el gatito de Futurama ¿Viste? Que tenía como una cosa ¿Se acuerdan de Futurama? Estoy para jugar así Yo me... ¡Ay! ¡Me la di en el ojo la c... Hola Es tu madre Bueno, vamos ¡La! ¡Es tu madre! ¿Cómo volvió, boludo? ¿Cómo volvió la pelota? ¿Me estás cargando? ¡Ah! Andate a la... Hola Madre Hola Madre Bueno, listo Ya está No, se cancela la Navidad Mirá lo que sé Che, no ostente, boludo Ah, pongo mi Ferrari al lado del árbol, boludo ¿Cómo me vas a poner la Ferrari? Mirá lo que es este motor ¡No! Es el árbol de Toretto, papá La dejó ahí estacionada y dijo Tomá, bruchetriz Le puso un árbol arriba Y está mirándolo Puso así nomás Soy Toretto Me chupa la piel Un buen ár... Lindo, lindo Lo caracterizaría como un árbol norteamericano ¿Viste que en las películas de Hollywood tienen un super árbol? Es este Y acá dice The greatest Christmas is having family Verifico Eh, greatest Christmas The greatest La mayor Christmas Navidad Es tener familia Es teniendo familia La greatest La crim OpenEnglish.com Classes en vivo Si tengo que apostar No lo dejaron Sacar la foto Fue a la mamá y le dijo Che, mamá ¿Le puedo sacar una foto al árbol para el bruchet stream? Y la mamá le dijo No Pato dijo Ah, sí, bueno, bueno Y se fue a la pieza Y agarró y la sacó bastante de lejos Y la verdad Que no se ve una garcha Y esto es como que se está prendiendo fuego en la casa Bueno, espero que no se te haya prendido fuego en la casa, eh ¿Usted tiene un rollo de cocina arriba? ¿Esto es un rollo de cocina? Para mí, ¿sabes lo que pasó? Que llegó la familia El chabón estaba haciendo la chanchada Llegó la familia y dijo Ay, este rollo de cocina ¿Cómo lo hago? Y lo puso arriba del árbol Sí, una vela con forma de rollo de cocina Vamos, vamos Eh, una, una Vamos, vamos La de Vladimir con espíritu navideño Eh, uh, la, la Así alienígena Eh, está bien, eh ¿Qué tal, niños? Les traigo amor A ver, está todo bien Pero póngale un poquito de voluntad a la foto, ¿no? No pido ni que enfoque Que le apuntes al árbol Me apuntaste Media foto es el piso, boludo Y vos tenías que apuntar al árbol Mirá la foto que sacó este hijo de p***, boludo ¿Y qué es esto? ¿Me explicás? ¿Quién es esto, boludo? Doctor, pero, pero... ¿A qué le sacaste la foto acá? ¿La tetera? Te, 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 te reacciona la tetera A ver Sí, es una tetera verde ¿Qué es? La comidita del gato A esto, a la... Ah, la persiana rota, boludo No sé si mi persiana también está hecha mierda, boludo No sé, ¿qué? No sé, boludo La verdad no sé qué decirte Y esta foto también me sorprende Porque no solo está desenfocada Sino que le apuntó Media foto, boludo Es al piso Media foto es al piso, boludo Un fotógrafo incomprendido Exactamente Es un fotógrafo incomprendido Sí, señor Me encantaron todos estos cosos navideños Algunos más humildes que otros Muchas malas fotografías mal enfocadas Si hay algo que está Es el espíritu navideño Y sobre todo Está en aquellos que pusieron El código de Pablito Grucho en el forno Bueno, nada Bueno Y eso fue todo Muchísimas gracias a todos los que mandaron Su espacito Su lugarcito navideño Y quiero que en Navidad Todos pongan una foto mía Y una velita Y me hagan una transferencia Al banco Y me hagan una foto mía Y me hagan una foto Y me hagan la foto Y me hagan una foto